Sabia nueva para mi corazón Sabia nueva para tu corazón Sabia nueva hoy para los dos Baja al parque en busca de inspiración Con tu humor y acaba ya tu canción Termina el cómic que estaremos mucho mejor Quiero estar cerca de ti No quiero estar solo Te has tenido una razón Pinta las calles en alas de color Muestra del boceto de ese jarrón Escribe el prólogo de tu creación Retuerce el cuerpo en busca de esa expresión Fija el ángulo en la composición Ve que al espacio que estaremos mucho mejor Quiero estar cerca de ti No quiero estar solo Tras de mí Una razón Una razón Un abrazo 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 ¡Suscríbete al canal!